¡Aaah! ¡Aaah! Respirita, mira, tenemos una amiga a la que tenemos que vivir. ¡Hola! Se llama Aimé. ¡Pero qué guapa que estás! ¿Por qué estás tan guapa hoy, eh? Pues porque es el día de su cumpleaños. ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños! Yo me llamo Jordi. ¡Yo me llamo Chinchita! ¡Muchas felicidades! Y somos amigos de Ana. Ana es una persona que te quiere mucho Además de ser una gran profesora de inglés, porque me ha dicho que también ella habla muy bien inglés, ¿verdad? Tú parles muy bien inglés, ¿sí? Ah, no, eso no es inglés. Ah, no, es inglés. Ah, es muy bien. Vamos a cantarte una canción, querida Inés. Sí. Solo para Inés. Esta canción es para Inés. La playa estaba desierta. Él solo bañaba tu piel, cantando con mi ukele, para ti, mi amiga Inés. En la arena escribí tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, mi amiga Inés. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Oye, chiquita, es que me ha dicho Ana que le gusta mucho la playa. Ah, sí, mucho. Le gusta Inés también, le gusta leer. Y le gusta mucho leer. Y le gusta viajar. Pero cuando estás de vacaciones también puedes leer. Claro, puedes llevarte un libro a la playa, por ejemplo. Pero no la pantalla. La pantalla no. Y hay que llevar, ¿cómo se llama? Hay que llevarse un sombrero. Sí, un sombrero. Vamos a la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viento en tu cintura, recogenteas. Tú eres nuestra bulla, me gusta. Calentón, contentón, cara al viento. Calentón, contentón, cara al viento. Oye, Jordi, también podría jugar. Mira, en la playa se juega también con una pelota. Ah, me parece fantástico. Yo juego también con pelota, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que me lo paso muy bien con mi pelota. Espera, te la voy a tirar. Tíramela, tíramela. Toma. Toma, te tiro la mía. Vale, vale. Pero bueno. Mi pelota mola mucho más. Pero bueno, Jordi. This is the ball I take to the beach. This is a disaster for the corporation. Bueno, vamos a cantarle el Happy Birthday Song I Nez. Sí. Happy Birthday, Yinez, from your dear friend, Anna. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Que te digas, te reí de la paz de tu día, y que cumplas muchos más. Have a great day. Have a great happy birthday.